Dame la fuerza para seguir, amigo Dame la fuerza para alcanzar tu mano Dame la fuerza para seguir, amor Dame la fuerza para seguir Que solo no puedo Qué triste es vivir sin intentar Qué triste es morir sin haber amado Dame la fuerza para llegar, Señor Dame la fuerza para llegar bien alto Me doy fuerzas para reír Me doy fuerzas para reír Así no me muero Buscando señales que muestren donde hay felicidad Se pierde la gente sin encontrar felicidad Dame la fuerza para seguir Qué triste es vivir sin intentar Dame la fuerza para seguir Qué triste es morir sin haber amado Dame la fuerza para seguir Qué triste es vivir sin despertar Qué triste es morir sin haber calmado tu sed Buscando señales que muestren donde hay felicidad Se pierde la gente sin encontrar felicidad Que trinta es morir sin andar trinta es morir sin haber confundido Trinta es morir sin выход Trinta es morir sin despertar Trinta es morir sin tercera es morir sinêu No entiendo el consejo que dice que desde abajo se puede crecer, se pierde la gente sin encontrar, 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 felicidad. Buscando señales que muestren donde hay, felicidad, se pierde la gente sin encontrar, felicidad. Buscando señales que han dado a perder y aún vencido, no renuncian y aquellos que nunca ganan nada cambio, jamás encontrarán felicidad. Buscando señales que el amor y perla.